¡Suscríbete! ¡Hey! Adiós si nosotros apoyan como la margen de ti ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No te das miedo, decídete! ¡Alan, nacen, atraques. ¡Oh! ¡Y no da el último beso! ¡Crecier en mi boca! Este amor no se nota, no necesitas porque yo te dejaré en tu boca Por esta noche no se toca Por esta noche no se nota, no necesitas porque yo te dejaré en tu boca Por esta noche no se toca Por esta noche no se nota, no necesitas porque sin su corona no puedes ser un rey Un hombre que no sofre con quien nace A eso me vestí del valor Decir entre sí decirle adiós ¡Oh! A mí todos como una vez, no necesitas porque yo te dejaré en tu boca Este amor no se nota, no necesitas porque yo te dejaré en tu boca Oh! Este amor ya no se nota No necesitas porque yo te dejaré en tu boca Si me besas, no necesitas porque yo te dejaré en tu boca Por esta noche no se nota Oh! Este amor ya no se nota No necesitas porque yo te dejaré en tu boca Y cuánto necesitas porque yo te dejaré en tu boca No necesitas porque yo te dejaré en tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Valló la pena! ¡Valló la pena! Gracias, mis amores. Bueno, realmente es un placer estar con todos ustedes. La verdad, yo quiero decirles algo. Me acabo de enterar hace unas horas que en otros estados, por la cuestión de cómo está la economía en México, no celebraron por primera vez las fiestas patrias, entre ellas mi pueblo, mi tierra Veracruz no celebró. Algunos municipios de Veracruz no celebraron las fiestas y otros estados también. Así que nosotros somos suertudones. Yo por venir a trabajar y darle gracias a mi Dios y también darle gracias, ¿verdad?, al presidente municipal de aquí de Tampico. ¿Don Chucho se llama? ¡Don Chucho! ¡Un aplauso para Don Chucho! ¡No sean cachos! ¡Al señor Jesús! ¡Nomás que a él le gusta que le digan Chucho! ¡Don Chucho, gracias por darnos chamba, de veras! ¡Un aplauso, pero fuerte! ¡Eso aplauso estuvo bien! ¡Nomás que te pego! ¡Eso! Porque miren, ¿usted pagó algo? ¡No! ¡Ahí está! Y aquí estamos viendo el show. Así que gracias a Don Chucho que desembolsó a la hija del osito panda. Bueno, vamos a acordarnos, ¿cuántos de aquí son ochenteros? ¿Sí? 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 Sí, somos ochenteros, ochenteros. A ver, ¿se acuerdan de esta canción? Esa canción fue exitó más o menos en los ochentas. Cuando tenía el pelo así, me dio, así como que parece que me conecté a la electricidad. Se me explotó el boiler, háganle cuenta. Y dice así, bienvenidos, Tampico, gracias. Arriba las jaibitas. ¡Ajá! A ver si se acuerdan, para todas aquellas mujeres que dicen Quizás no puede más en la celebración. ¡Ajá! A ver si se acuerdan, para todas aquellas mujeres que dicen Quizás no puede más. ¡Ajá! ¡Qué decepción! Bueno, necesito Quieres más lejos atrás de mi charco Si no lo pico Tú quieres agregar mis velas Y para el salir con vos Unito mirar Porque me vienes cuando caen en lluvia Tanto años se ha caído en el parque En la vida como un arco de ti Que no me conozco Y todo el piso es cuando quiso verte Existirme, necesito de naves Los sabios de sentita de la ley Llegarse a mi cor ¡Ay, no puedo más! Mejor sonar Renacer como las marcos En primavera La temorca reloj de arena Que comience la vuelta atrás ¿Y qué pasará? ¡Vamos! 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 bueno vamos a seguir bailando una de las más recientes puros éxitos hoy nada más esta es la más reciente a ver si les gusta 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 ¡Oh, oh, oh! Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que solo fue amor entre los dos Juro que esta vez me enamoré Como nunca me enamoré Amiga, amiga, sé que estoy gritando que alambre de tu vida Amiga, amiga, siempre estoy gritando que alambre de tu vida Amiga, amiga, amiguité, me sentí a mi cara Amiga, amiguité, me adoran Y sé que a mí también me adoran Amiga, amiguité, me adoran Y al fin sé que son Nada culpable entre los dos No creen lo de ustedes en mi voz Amiga, amiguité, me adoran 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 Fue que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitando de la doble de tu vida Amiga mía, sé que estoy ganando de mi vida todo el día Amiga mía, qué difícil es, no es siempre amiga ahora Amiga mía, qué difícil es, no es siempre amiga también me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Muchísimas gracias Oigan, vieron qué noche más bonita nos regaló papá Dios Miren esa luna, qué cosa más bonita Con esa luna se antoja tener chamacos, ¿verdad? Sí, pero sin la panza Yo por eso me libré de la panza Pero qué tal la escuincla, ¿verdad? Qué tal la chichi No, tampoco le di pecho, tampoco Me libré de esas muchachas, es que no aguanté Yo soy mira bien collo, hasta la palita Aparte ya estaba grande Ya lo estoy topando y ya se había muerto Entonces ya, ¿para qué a uno va a peligrar? Pero vean el regalo que Dios me dio Ah, qué regalote, ¿verdad? La Camila, qué cosa más bonita Oiga Yo no la parí, pero como si le hubiera parido A la escuincla Es igualita al papá Yo siempre le digo, me hicieron de chivo los camales ¿Qué se me hace? Pero bueno, allá hay un Dios No es cierto Bueno Ok, ¿los de allá atrás sí me ven? Pues pa' qué llegaron tarde Ustedes qué quieren decir A ver, ¿cómo me voy a meter pa' allá? Pues tampoco soy la novicia voladora Ni nada de esas Ni campanita, ni voladora de Papantla Me van a tener que ver de las de aquí, mira, sí Y los de allá sí me miran, aunque sea chiquita Y los del balcón, mira Nos salgan calzoncillos Ok, esta canción Esta canción también va a dar ¿Cuántas mujeres aquí? Los hombres les han salido malos ¿Cómo son los hombres aquí en Tampico? A todo la vale Son buenos, dice la señora ¿A usted le tocó uno bueno? ¿Cuántos años tiene la casada? ¿Cinco? ¿Cinco minutos? Ay, señora, por favor Cinco años Espérense a que tenga veinticinco Ya me dirán Gracias, gracias Este ¿Usted casada, señora? ¿Veintitrés años? ¿Treinta y tres años con el mismo y viendo lo mismo? No, denle un aplauso Denle un aplauso a esta señora, de veras No te entiendo mucho, mana Porque apuente que ya estoy grande Ya no, yo no hago bien Me dicen Yuri, Yuri Ya me siento yo talía Ay, sí, me dicen talía Así que bueno Para todas aquellas mujeres Que les ha tocado un hombre malo Ay, de veras, señores De veras ¿Qué onda con ustedes? De veras ¿Eh? Esto va más o menos así Esta canción es ochentera Pero esta no va dedicada a la esposa Esta va dedicada a todas esas viejas calientes Que nada más están viendo marido Que no les pertenece Así que si usted anda con un hombre casado No sea bruta, no sea mensa Nunca van a dejar a la esposa por usted Por lo que me han contado No sé, no se los digo así nada más porque Ay, yo muchucha Sino porque yo era la otra Hasta que torciste Por eso se los digo Allá estaba yo de mamás encerrada Ay, mamá, no te lo puedo presumir Este monumento, ¿cómo estaba guardada? No Usted no, usted no nació para estar guardada Usted no nació para que sea la capillita Usted es la catedral o nada ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso para reina qué! ¡Aplauso para reina qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Así que he dicho Ya le dije al presidente municipal Que cuando él se enferme Que me preste el balcón Y entonces yo les diría ¡Mujeres tan pequeñas! Tan pequeñas o tan grandoteñas No sean Y mánden a las fregadeñas A los que les ponen los puenteños Por no decir otra cosa porque soy Acuérdense que soy de Veracruz ¿Aquí son alablados? Ahí la dejamos porque me tiran de la iglesia Esto va más o menos así ¡Ámanos! ¿Se acuerdan, se acuerdan? ¡Ok! Buenas tardes ¿A cuarentena? Era nuestra sínta Llamada Era uncia son Siete días Parándolos Siete La misma situación Sola O de algo Pero amárquete Siempre termino el tiempo, sola, llorando hasta el amanecer, dime si eres tan grande, dime si estabas visándola, ahí sabes vos, el principio. Quiero que todo es una decisión. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. No puedes ver que te voy a hacer donde te vas, no puedes estar bien en la piel. Amor mío, déjala. ¡A tu familia! ¡Viva! ¡No puede creer que yo sea o sea! ¡No! ¡No puede creer que ella! ¡No! ¡Ay! ¡Tú das una vez! ¡Qué me quieres! ¡Qué confía en que! ¡Tú das porque soy un gran amor! ¡Tú retirosos! ¡Pero no cambia nuestra ilusión! ¡Esto ya está perdido así! ¡A tu sola! ¡A mi amor te llamar! ¡Venga! ¡Amor mío te dejará! ¡Amor mío te dejará! ¡Que puede creer que no llega Dios! ¡Que puede creer que no llega Dios! ¡Venga, más fuerte! ¡Amor mío te dejará! ¡Venga, más fuerte! ¡Esto ya está perdido así! ¡Venga, más fuerte! ¡Venga, más fuerte! ¡A tu sola! ¡Gracias! ¡Amenas, derecho! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ja! ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Gracias! La pandemia pasó que todas las carceras prueban el medio y el sol pero ya la fiesta alguien me pasa que vivo en la muralla la razón en el balcón no se me está rompiendo y no me como mi peor en el que me viva alguien me pasa alguien me pasa no pongan esa cara el amor el amor y el sabor son rumas en el tiempo van y ven sin control alguien me pasa a toda la distancia no se me hagan no se me está rompiendo no se me está rompiendo el amor que no tiene razón en el mundo y maldito porque la fecha de la paz vuelves a empezar con la paz de la paz el amor en la paz el amor Están rompiendo la discoteca, la cesta no va a la pena comenzar Ya no hay lluvia de café, ni nubes en el cielo, nuevamente brillo el sol Disfruta del momento en que te pasas, no pongan esa calma El amor, el desamor, soy toda nacida entre nubes, no te dejas dormir Disfruta de la tienda que te pasas ¿A quién estás pasando en casa? ¿A quién te pasas? Gracias chicos Hay todo lo que hay que hacer por no estudiar, bebé Siento que hasta la prótesis se me revienta Ay, es que aquí hace, aquí como le hace, de veras, hace mucho calor Tengo hasta el hipopón, creo que me tengo mojado No aguanto nada, es que ya desde hace como 40 años que vivo en la capital amigo No aguanto nada, vente a bailar aquí, no seas, dale Échate dos horas, cántame bailando en vivo chulo, porque yo canto en vivo, ¿ok? No como otras que hacían playback No, pues así hasta yo, manito, así hasta yo Yo siempre digo que la que canta, canta, y la que no se fuera, sas pruebas No, pues también, también la que se fuera, porque se fuera, pero la verdad, yo siempre digo que las cantantes, cantantes No tenemos mucho que enseñar, de veras Por ejemplo, llegué a la repartición de popis, nada ahí Pero bueno, otras llegaron y otras se las pusieron Muchas gracias mi amor, que te tomas, gracias Qué lindo, voy a ver más herido a Tampico Así que bueno, esperamos que ninguna o ninguno esté viviendo detrás Buenas tardes a ver. 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 porque la de ya no vives en mi tú está buena, está fuerte, tengo y sigue pegando y con ese papuchote, pues más, ¿no? Al rato no voy a cantar, al rato lo voy a cantar. Entonces pues ya la estaba yo grabando, ya la estaba yo poniendo la voz y me dice la gente de, ¿qué me representa? Acabamos de filmar en nuestra empresa a Natalia Jiménez. A Natalia, a Natalia. Y yo digo, ¿Natalia la furcada, mi paisana? No, 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 Natalia Jiménez, la de España. ¡Oh, Jolín, es ok! Y entonces dijimos, pues esta vieja pues le canta. Le canta muy bien, le puja a la vieja, canta bien, como chile toreado y todo. Así que bueno, hicimos este dueto maravilloso que en dos semanas pues tiene ya ocho millones de views y vamos por más. Espero que la vean, por favor. Está con una, está espectacular. La hacienda donde se grabó es preciosa. Las dos nos vemos guapísimas. La canción está maravillosa. Pero sobre todo, ustedes las mujeres, y vuelvo a recalcar y vuelvo a, dirán, ¡qué vieja tan frega que edito! Pero es la neta. Cuando un compañero, un amigo, un novio, un esposo, un bulto, lo que tenga al lado, le miente, eso quiere decir que ya no hay amor. Pótenlo, sí, mi amor, sí. No vas a dar. Es la vida del planeta. Después hasta te pegan infecciones, hermanito, por andar de calentudito con otras. Sí, porque hay que tener la cola caliente. Sí, hay que tener un montón de novios o de novias. Entonces, no, no sean mensas, de veras. Digo, yo sé que no hay muchos. Machitos, machitos, no hay muchos. Porque la mayoría de los guapos están yendo pa'l monte. Yo a veces me pregunto haciendo un paréntesis, ¿verdad? Me da un dolor en el corazón aquí entre las dos chichis y me la saqué. Vio la televisión y digo, ¿por qué de que maten se puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no el pokebuñiz? ¿Por qué? Díganme, muchachos, los guapos que pedimos para los guapos. Entonces, claro, como hay pocos ya los que quedan, pues las viejas están así de... No, no me importa que tenga papillas. Yo soy la catedral. Y después se te cae todo, hasta todo se te cae. Ganan con un montón de papillas infectadas. Ojo con esto, ojo con esto. Así que, esta canción fue dedicada a todas aquellas que les gusta que les mientan. No chingas, no, 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 next, 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 next. Más vale sola que mal infectada. Ya no mala compañera, mal infectada. Esto va más o menos así. Ayúdenme. Y dice, vámonos. Y si no se la saben, apréndansela. Apréndansela. Sí. Ya sé que tú y yo quien te pidió que no volviéramos a hablar, pero te necesito. No sé bien por qué y cómo pasé, pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo. Ahora en mi ético cuerpo no quiero olvidarte. Se empieza a justificarte. Y ya que tú eres experto para engañarme en algo que no tenga cuenta y saque yo un poco de verdad a mi vida perfecta y logra en desarmarme y de más, y de más, y de una mentira más. Y para tu soy corazón que no me quedé en grana de seguir oyéndote, de vivir amándote, y de más, y de más, y de una mentira más. Que no nos puedas ocultar y hay una mentira mortal que no me dio oportunidad de volverte a perdonar. Es que me juras que me odias y no te creo, pero insinúas que me quieres y allá voy otra vez, otra vez buscándose siempre en ti lo bueno y con poquito que me encuentro me conformo yo. y de más, y de más, y de más, y de una mentira más. Que me da justo al corazón y no me quedé en grana de seguir oyéndote, de seguir amándote. y de más, y de menos, y de más, y de más, y de más, y de más y de más, y de más y de más, y de más, que me volté y absorbo y no te anys De volverte a perdonar De volverte a perdonar ¿Les gustó? ¡Sí! Dime más, dime más, dime una vestida más Que no la pueda soportar Ya se me aconunciaron, ¿ok? Está bien, les doy chance, porque apenas tiene dos semanas de haber salido ¿Y aquí al próximo año que me traigan? ¿Dónde está Don Chucho? ¿Dónde está Don Chucho? ¿Dónde está Don Chucho? ¿De este lado está Don Chucho? ¿Dónde está Don Chucho? ¿Dónde está Don Chucho? No, si está, si está, lo que pasa es que aquí me tapa el balcón A ver Don Chucho, quiero decirle algo Si nos traen el próximo año Y hacemos un 10% de descuento Sí, Don Chucho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tranquilos Y mis músicos vienen gratis ¡Bien, pierda! ¿Por qué no? ¡Bien! 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 ¡Chao, chucho! ¡Chao, chucho! ¡Chao, chucho! ¡Chao, chucho! ¡Chao, chucho! ¡Yay! ¡Chao, chucho! ¡Mami! ¡Yay! ¡Ha! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 La instrucción de conservación Y te da Carte en esa cara buena Que descartarse el paso del amor A veces te encuentro de alguna manera Mostrando la escritora del valor Activa Me gusta el poder Pensar en casa Para que no sobre el corazón Me falta el aire No puedes vivir A la vida es terminada Intenta equivocarse Como yo te he intentado Buscar en casa Yo te he intentado Ahora cuando vas a trabajar Lleguí a mi cioè No, que pena Que pena Que pena ¡Oh, oh, oh, oh! Esta canción, que esta sí es consentida también de ustedes y va más o menos así, cantenla, porque esta sí se la saben todas, no se hagan, ¿eh? Igual usted, señor del balcón, no se hagan. Vamos a ver. ¡Vámonos! Al colapión, donde ni siquiera hubo afecto y respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde aceptas su sueño y su paz Al que no me fijas Por eso vuelvo a la vida De la vida que no me voy a morar Y mi corazón sigue en mi corazón Si por si tantas negras dudas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya lo vives en mí Si piensas que me vas a ver dudar La liberación sobre su destabilidad Al que no me fijas Paz de acá Y en este caso la mentira será su futuro y tu vida Por eso vuelvo a la vida Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Te despido Después de tantas negras dudas quedarme sin ti Y saber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya lo vives en mi Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya lo vives en mí Y en este caso la mentira será su futuro y tu vida Hace tiempo que tú ya lo vives en mi Hace tiempo que tú ya lo vives en mi Hace tiempo que tú ya lo vives en mi Si piensas que me vas a ver dudar Para mi corazón Por eso me estallaré Y en este caso la mentira será su futuro y tu vida Y en este caso la mentira será su futuro y tu vida Y en este caso la mentira será su futuro y tu vida Un fuerte aplauso al señor Carlos Rivera Un placer de cantar con este hombre tan maravilloso Venga, a ver si acuerdan de esta consentida también de ustedes La miedo no siempre Sólo en mi Rápido Ya no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y tuvo un propósito. Sí. Un propósito hermoso. Y tú sabes cuál es ese propósito. Exactamente. Y lo agradezco a Dios. Amén. Así que un aplauso a Dios porque Él es el que hace justicia siempre. Gracias. Gracias. Te quiero. Este gran cantante. Amigo, suerte que Dios te bendiga. Te quiero, papá. ¡Uh! Miren qué bonito canta, ¿Vión, ¿de sí? Sí. ¡Abase y conmigo no se va cualquiera! ¡Si! 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 Esto va a dedicar a todas aquellas mujeres. Mujeres, siéntanse bonitas. Las gorditas. ¡Sigan comiendo! ¡No pasa nada, hombre! Bueno, no tanto tampoco se entra bola. Usted tiene que entender una cosa, mujer preciosa Científicamente está comprobado Que el 70% De la masa humana Es agua Por lo tanto, usted no está gorda Está inundada ¿Ok? Porque yo veo que las gorditas pues sufren Sufren y les cuesta trabajo dejar de comer ¿Cierto o no? Y a lo mejor puede bajar unos 5 kilitos 3 kilitos, 4 kilitos, hágalo Por el corazón, la grasa, los infartos Todo eso Pero las gorditas bonitas son Miren, hasta tienen beneficios Se caen de la cama y rebotan ¿A poco no? Y el hombre dice ¡Ay mi amor! Tranquilo Tranquilo ¿A poco no? En cambio las platitas, no, nos descojaringamos ¿Pero qué tal? La noche de la boda, voladoras de papántalas Desde el rope ¿A poco no? Por ejemplo Mis compañeras, mis amigas, las pandoras Mis comadres Isabel Ascuraña ya dice Porque siempre andamos todas ¡Ay mana, no coman! ¡No coman! Sobre todo Fernanda y yo ¡Mana, comemos pasto! Para que esto entre, comemos pasto ¡Mana, no coman! Entonces Isabel dice ¡Ay no, no, no! Ustedes están flacas Yo estoy gordihuana ¿Cuántas gordihuenas aquí hay en Tapico? Ahí está Siéntanse feliz Usted como es Usted no tiene que... ¡Ay yo quiero el cuerpo de no sé quién! Y yo quiero la... De Yuri quiero... Quiero... Quiero la voz No sé, ríen que era chateja de abandonar Pues sí, porque pues el cuerpo no La verdad no Yo no me he puesto nada Una ayudadita aquí sí Tenía dos siduelas Pero la verdad Lo que hace cada día Usted es bonita Usted es bonita Siéntase bonita Dios la ama Sí Nada de que... ¡Ay que quiero la boca de Angelina Jolie! Pues es un sartenazo de los cinco Y va a ver qué bonito le va a quedar ¡Ahí está! ¡Yucha! Le va a quedar así ¿No? Así que ya ahora ya tienen todas caras De palomitas de maíz ¿A poco no? Ya todas llenas de bolas A ver Ya no sale uno ¿Qué onda con ellas? ¿A poco no? No, porque le sigan A su aparatología Sus botox ¿Por qué no? Si le huele la aleta Botox también ¿Por qué no le chille la ardilla? El otro día una actriz amiga mía Me dice una amiga mía Y bien así graban Y dice ¡Ay, hermana! Ahora, hermana Desde que estás en la máscara Ya te sientes bien mamuchis ¿Yo qué? Bájale, hermana A mí nunca se me ha sentido Porque el de allá arriba Me lo baja Es que pasaste por el lado mío, mana Y ni me saludantes Le dije Mana, es que no te reconocí Con todas las cosas Que te has metido, chula Ya no la reconocí a la mujer Y yo pasé Y el de Pobuz Y pasaste al lado de Pulana Y yo ¿Qué? ¿A qué horas? Allá va Y va el Padre Santo ¿Por qué es el risco? Pensé que era esta señora Dice Bueno, mejor ya no digo nada Porque me doy De todas las cosas Así, ustedes bonitas Ustedes bonitas Ánganse así como son ¿Ok? Esto va más o menos así No les voy a decir el nombre Porque mañana Ya lloran La puerta, la puerta La puerta La puerta No son las comisiones, pasaré por tu sí, soy la mujer para el hombre, solos frente a la vida. Un par de corazones, justo como, con heridas que no. Entra en tus ojos, vive porque respiras, quieres saber todo, en la fantasía. Dime quien te acariza, me encuentro yo, con quien sueño es amor. Dime quien padre, dale a mí, y el mejor mejor de tus labios, amor, a quien yo le conté. Dime quien, dale a mí, y el mejor mejor de tus labios, amor, a quien, dale a mí, y el mejor mejor de tus labios. Dime quien, dale a mí, y el mejor mejor de tus labios. Seguro con tus disolvas, si quiero disolver al mar No te sabe la zona, solo te voy a dejar Y también hablaremos, si suele que el sueño de tu amor Es tan solo de ti, si el mejor es el amor de tu sueño de tu amor Es tan solo de ti, si el mejor es el amor Y el mejor es el enemigo de tu sueño 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 de tu�네 Es el de amar Es el de amar Pues un estandarte de México, de la música mexicana, de la música buena de México Bueno, realmente, pues tuve suerte por un lado y mala suerte por la otra Siempre quise cantar con él, lo hice muchas veces Tres meses antes de que se fuera, canté en el auditorio con él Fue un placer con su mariachi, increíble Se puede decir que un mes antes de que él partiera, grabé ese disco con él Esa canción que yo deseaba que se quedara plasmada en ese disco Su tercer disco de duetos Al mes, él fallece, esto oye la voz Y Carlos Vives, verdad, como buen colombiano Me dice, Yuri, ¿por qué no le hacemos un homenaje a Juan Gabriel? Y yo feliz Dije, va, amigo, me encantaría cantar contigo Pero dice él, hagámoslo a mi estilo, al estilo vallenato Ustedes saben que Carlos Vives es un gran exponente de la música vallenata allá en Colombia Y nos salió padrísimo Así que todos esos trajes típicos que ustedes van a ver Los sombreros Son muy similares o casi iguales a la gente allá en Colombia Que canta y baila la música típica de allá Así que ojalá que les guste mucho Gracias, Tampico Los quiero Que Dios los bendiga Gracias, de verdad, al presidente municipal Chucho, ¿verdad? A Don Chucho Don Chucho, que Dios me bendiga Que Dios me siga dando mucha saliduría Porque Gobernar Pues un estado, un lugar No es muy fácil No es tan fácil A mí me han dicho, Yuri Échate al presidente municipal de Veracruz Y yo les digo Toma Chango en tu banana No Cada Chango es humecate Arriba al varado Sí, con mucho gusto Así que bueno Esto va más o menos así Gracias Le doy gracias a Papá Dios Por tenerme hoy aquí con ustedes Los quiero Los amo con todo mi corazón Recuerden Una mentira más Llegando a casa Ahí véanla en YouTube Está espectacular El bikini Que saco espectacular Cantando y así Chistrito De ahí, 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 ahí No es cierto Gracias, amigo A bailar se ha dicho ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.